Máfarca Los Máfarca y sus hermanos preparan atentados romper la hegemonía del humano anticuado destrozar el sistema son sedes financieras megacorporaciones y justicia sufren Máfarca el futurista Máfarca el futurista Máfarca el futurista Máfarca el futurista el animal Esto es especial Mafarca es el mejor para todos sus amigos Le gusta jugar fuerte en todos los sentidos Mafarca ha preparado la reflexión Un mundo alternativo sin pasado ni enemigos Los humanos tratan los robots como siervos Sostienen sus negocios construidos Nuestros cuerpos ha llegado la hora del asalto a la basfía No tomar visioneros en sangre en su serie Las Mafarca, el futurista Mafarca, el futurista Mafarca, el futurista Futuro, imagínale en un mundo especial Valerante mostrar el futuro del asalto a la basfía Morarca, el futuro del asalto a la basfía La matriz de la basfía La matriz de la basfía La matriz de la basfía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.